Wendy Barrantes del Centro Morfo en Pérez, Celedón y Francini Bermúdez de la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad del Cantón de Cotobrús fueron electas como representantes de las organizaciones y Otto Padilla y Oldemar Navas como representantes de las personas con discapacidad que no forman parte de agrupaciones. Estas son las cuatro personas que fueron elegidas en la Asamblea Regional que se realizó en las instalaciones del Conactis en Pérez, Celedón. para tener a los representantes para el foro consultivo en materia de discapacidad. Este foro tiene como finalidad dar participación a personas físicas y jurídicas en los procesos de consulta sobre proyectos de ley, reglamentos, planes, políticas y programas que promueva la institucionalidad costarricense y surge tras la creación del Conactis. En ese sentido se están realizando asambleas en las diferentes regiones para la elección de los representantes. Esta es una asamblea que se conformó con representantes de organizaciones de personas con discapacidad y con personas con discapacidad. Así se establece en el artículo 14 del reglamento de la ley de creación del Conactis. Y el día de hoy en la asamblea estuvieron cerca de 20 personas. De esas personas hubieron representantes de tres organizaciones que se pudieron acreditar y eso les daba la posibilidad de voto para la elección. Y habían ocho personas con discapacidad que igualmente se acreditaron y les dieron posibilidad de voto para elegir a los representantes de la región Brunca en el foro consultivo. La participación en esta asamblea no fue la esperada, pero esperan que se dé una mayor importancia. Creemos que hay que fortalecer el mecanismo, hay que dejarlo madurar. Es una experiencia que en el país es única y que tenemos que posicionar el tema, ¿verdad? Y que las personas con discapacidad y los representantes de las organizaciones tienen que valorar este esfuerzo que hace el Conactis y el esfuerzo del país para darles voz y voto en instancias de consulta tan importantes como un foro consultivo a nivel nacional. La participación hay que mejorarla, les brindamos las condiciones para favorecer y fortalecer esa participación. Sin embargo, es un proceso en el que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que trabajar más y mejorar esos mecanismos de participación en las que todos y todas tenemos que pensar que eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Aparte de la elección, también se les brinda una capacitación. La actividad se planeó de manera que en la mañana era una capacitación con la finalidad de que los pudiéramos acercar al proceso, que las personas que se fueran a postular tuvieran tiempo de ir reflexionando qué es un foro consultivo, qué es un mecanismo de consulta, cuál es la importancia de las leyes que hay que van a dar respaldo a todas las acciones que ellos desarrollan. Una vez que se hizo esa capacitación, entonces arrancamos ya propiamente, bueno, con un ejercicio práctico también en la cual se les dice que ellos valoren cuál es la ruta que hay que seguir si a ellos les hacen una consulta sobre una política pública o una política municipal. Con eso valoramos también ese acercamiento que ellos tienen hacia esa realidad y a lo que implica un proceso de consulta. Y una vez acabado eso, en la tarde, entonces arrancamos propiamente ya con todo el marco de legalidad que una asamblea de este tipo tiene y es donde se desarrolla ya propiamente la asamblea regional y donde se eligen los cuatro representantes. Se espera que antes de que concluya el año el foro consultivo de personas con discapacidad quede integrado.